Hola, soy Jorge Volpi, director del Festival Internacional Cervantino. En este año el festival está conmemorando los 400 años de la muerte de Cervantes y para ello, junto con la editorial Penguin Random House, hemos organizado un concurso de Booktubers en torno al Quijote. Queremos invitar a todos los jóvenes entre 15 y 18 a que lean un capítulo del Quijote y nos lo cuenten en video, que lo suban a YouTube, que sigan el link que aparece aquí abajo y que participen en este concurso para tener la oportunidad, en primer lugar, de venir con todos los gastos pagados al Festival Internacional Cervantino. Creo que se trata de una aventura interesante, esta mezcla de redes sociales con un clásico, un clásico que en la escuela nos enseñaron que es aburrido, pero que estoy convencido de que si se sumergen en su lectura con esa voluntad de divertirse y de desafiar al lenguaje, encontrarán una gran experiencia.